Hace instantes, Telepaís conversó en exclusiva con el ex jefe antinarcóticos de la policía, quien confirmó su repliegue del cargo y lo atribuyó a su investigación del caso de narcotráfico que implicó al coronel Gonzalo Medina. Este es el informe de Carolina Ulloa. Escuchamos. Este es el memorándum que fue enviado este jueves 21 de noviembre al coronel Maximiliano Dávila. En el mismo, el comandante general de la policía ordena el repliegue del hasta ahora director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Maximiliano Dávila, a través de Telepaís, no solo confirma su cambio y salida de la Felquene, sino que lo atribuye a la investigación que realizó en el caso Gonzalo Medina y Pedro Montenegro, caso que le habría costado el cargo. Yo ha llegado el memorándum a mi dirección, entonces yo tengo que cumplir con lo que emana la norma. ¿Por qué recibe este memorándum? ¿Se le ha explicado, coronel? No, simplemente que ha llegado y pienso que ustedes, los medios de comunicación, han tenido conocimiento de lo que se ha hecho en el transcurso de mi gestión y creo que hay gente que se ha dañado los intereses, como caso Medina. Coronel, entonces su repliegue se debe a investigaciones que usted hizo en el pasado, como por ejemplo en el caso Medina. Presumo que sí, porque han empezado a viralizar muchos memes y creo que yo creo que esos memes eran un interés prioritario. Yo creo que el transcurso del tiempo y la historia nos susgrada de lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho. Y creo que el único delito cometido es detenistrar, o sea, es que es para esa corrupción realizada en las otras cosas por la policía bandiana. Yo me siento un poco impotente porque la verdad es que en Bolivia, aquellas personas que creemos todavía en la justicia y en la verdad, nos sentimos realmente defraudados por ellos. El coronel Maximiliano Dávila fue director nacional de inteligencia y desde enero de 2019 asumió el cargo como director nacional de la FELQENE. En su gestión desbarató al menos cinco grandes clanes de narcotraficantes con conexiones internacionales. Sin embargo, el caso Medina-Montenegro fue un quiebre en la policía, un antes y un después de una investigación que duró más de un año y que estableció vínculos entre el ex coronel Gonzalo Medina, asambleístas del MAS, narcotraficantes del exterior y movimientos millonarios de droga vía aeropuerto de Virubiru.